Hago este vídeo cabreado, lo hago cabreado porque hay una puta mosca en la habitación No la pillo, no la ma... ¡Acaba de pasar! ¡Acaba de pasar la hija de puta! Se pone en el foco y claro, el foco tiene 20.000 kilovatios Y lo miro y me quedo ciego Pero estoy cabreado, hago este vídeo cabreado y llevo media hora intentando matarla O que se vaya de la habitación y no sale Lo que puede salir por esa puerta puede ser un policía ¿Qué está pasando? Y nos puede llevar preso porque lo hemos vuelto a hacer Hemos vuelto a robar contenido No te digo yo que nos lleven esposaos Pero sí, nos cae un streak en el canal La víctima en el día de hoy es Derbao Derbao se ha aportado contenido de calidad por parte de Derbao Te voy a dejar el link en la descripción Siempre robamos pero con sutileza Ha pasado puta mosca No me va a dejar en paz todo el vídeo ¿Y por qué me dio el foco, tío? Y también me gustaría ver esos likes A ver si podemos llegar a 4 likes en el vídeo de hoy Y el que no esté suscrito Que sí suscriba, es totalmente gratis, no cuesta nada, amigo mío Ya sabéis, me mola reaccionar a estos vídeos Que se me recomienda por YouTube Y vamos a comparar la trayectoria de estos 3 bichos Messi, Lewand y Cristiano Ronaldo Su evolución en FIFA Desde el FIFA 2006 hasta la actualidad La putada de este vídeo es que dura 4 minutos Y si yo monetizo un vídeo de 4 minutos No me da ni para comprar un matamosca Y entonces hemos encontrado otro vídeo del amigo Que tiene buena pinta Así que vamos a reaccionar a estos 2 vídeos A la comparación de estos 3 bichos Y también cómo se verían los jugadores más tops de la actualidad Dentro de 5 años Lo que más me ha llamado la atención de este vídeo Aparte de que tiene más de un millón de visitas Es Messi Messi de aquí 5 años Que parece tu tío Paco Después de tragarse 40 polvorones en Nochebuena Así que vamos a reaccionar a este vídeo Y luego al gordo Al que dura 4 minutos Pero tiene pinta de intenso A ver, cómo se verían estos jugadores De aquí 5 años en FIFA Empezamos con Grealish ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! A ver, Grealish de aquí 5 años Este tío es ese hermano de Grealish o algo así No tiene sentido De aquí 5 años 90 de media Grealish no se lo cree nadie Yo solo espero que este canal esté vivo de aquí 5 años Para poder ver esto Está fumada A ver, Donnarumma de aquí 5 años más 92 Puede ser Puede ser, aunque lo dudo Ansu 90... O sea, ¿me estás diciendo que de aquí 5 años Ansu va a tener la misma media de Grealish? No Ansu te lo compro si le respetan las lesiones Me mola el Photoshop, eh Ansu Fatih Sí que tiene pinta ahí de tener 23 años Me gusta Ahí te lo has currado Y en Ansu Te lo apruebo Vosotros también mirad en los comentarios Y aprobáis estas cosas Romelu Lukaku La verdad es que ha tenido un downgrade importante este año Le va a costar llegar a ese 90 de media Pero bueno, de aquí 5 años puede pasar de todo Fufana este hombre lo ve en el Real Madrid Con 80... Yo espero que no, eh Yo espero que no O sea, que el tío crezca a 88 de aquí 5 años Sí, pero que no esté en el Madrid, por favor ¡Eli! ¡Ostia! De aquí 5 años de League 91 El de League de la Ajax te lo compraba Pero de estos años en la Juve Me cuesta verlo, pero puede llegar No te... ¡Ostia! Este de plat ¡Oye! Bueno, 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 bueno Si Messi se había tragado 40 polvorones Hazard La caja entera El pack de 100 pa' dentro, eh Oye, me parece hasta demasiado Que si Hazard de aquí 5 años Mantiene una carta de 83 Oye, se la saca Lewandowski Volvería al Borussia Dortmund O sea, que guapa la imagen, eh Habéis visto la mosca, ¿no? En 5 años Lewandowski Seguirá jugando Y puede ser, eh Puede ser Le ha bajado un poco el ritmo El tiro también Bueno, le ha bajado todo Pero puede ser que mantenga Una buena carta de 85 Como la que acabamos de ver Saca bastante, ¿no? Saca 90 A ver, pinta tiene A mí este jugador me gusta mucho Le falta todavía muchas cosillas Pero de aquí 5 años Puede llegar a esa carta de 90 ¿Y un minzón? Estamos hablando que con la edad de 34 años Llegaría a una carta de 90 Yo creo que llegaría a una carta de 90 Pero no de aquí 5 Sino de aquí 2, 3 años Como mucho De aquí 5 Si mantiene una carta de 90 Sería show Virgil van Dijk Con un pelo largo ahí Rastafari Con 35 años Bajaría solo 3 puntitos Puede ser incluso Solo 2 o 1 Porque los centrales Se mantienen muy bien Musiala Más 28 Pegaría de aquí 5 años 89 de media Hostia, pues en Grealish Te he dicho que era un porro Pero Musiala Me cuadra Pedri, 72 Que tiene en la actualidad Hostia, Dios Han peorado con la edad Pedri Tiene cara de típico anuncio De Nivea for men Bueno 90 de media para Pedri Incluso a lo mejor más Sigue así Ya no hablar De aquí 5 años Rapao Con 33 Y más un puntito Claro, al ser portero Puede mantener esta media Incluso mejorarla Pero no va a ser fácil Que vende por Reina Bajaría 3 puntitos De aquí 5 años Con 35 años de edad Hombre, para mí este jugador Depende mucho de su físico Entonces a mí me encaja Camavinga Este hombre lo ve en el United De aquí 5 años Con 23 años 88 de media Puede encajar Aunque también te digo Yo dudo que el Madrid Se desprenda de Camavinga Hasta aquí un buen tiempecito Canté solo 2 puntitos Pues cuidado que esto No lo veamos de aquí 5 años Sino que lo veamos ya en FIFA 23 Yo creo que Canté va a bajar Un puntito de media Y a lo mejor Cuidado que no 2 Ojo Messi Como menos 7 A ver A mí Con que Messi Con 39 años Siga jugando al Furbito Me da igual la media Que tenga de aquí 5 años 86 dice este hombre Y lo más importante Volvería al Barça Lo veo complicado Lo veo complicado Que si vuelve al Barça Que si vuelve al Barça Sea de aquí 5 años Si vuelve Espero que sea de aquí menos Con 39 años A saber cómo estará Messi A ver Paul Pogba 84 Le bajaba más Y jugaría en el Paris Saint Germain Joao ¿Cuánto le mete? Uy no le confía a Joao Encima le mete un mostacho Confía que se sigue en el Atleti Pero un más 6 solo De aquí 5 años No le ha confiado en Joao Y en Chiesa Bueno a Chiesa La ha ultra chetado A ver Venía bien Qué pena esa lesión tan grave De Chiesa Jugadorazo 91 de media Aquí 5 años Bueno Puede ser Ederson Otro mostacho Pero qué pasa tío Aficionado a los mostachos Este hombre 91 de media Aquí 5 años Puede ser No lo tengo tan claro El bicho Volvería al Sporting Con 41 años Y 84 de media Y aún así Una garta utilizable Vamos a ver el siguiente Jadon Sancho 91 Puede ser Lo que pasa que este año En el United A mí me ha defraudado Pero bueno No le ha acompañado el equipo Tampoco Las cosas como son A ver Mohamed Salabajaría Sí 3 puntitos A la edad de 34 Años Me cuadra Este Mohamed Salah Me cuadra de aquí 5 años La verdad Ahora es cuando de aquí 5 años Ni juega al fútbol A ver Upamecano Yo la verdad esperaba Más de Upamecano En el Bayern Pero bueno Todavía es joven Puede llegar a la 90 de media Siguiente Haaland A ver 92 Pero vamos a ver Si a Grilich le pones 90 Y jugaría en el Bayern de Múnich Con 26 años No sé A ver No creo que vuelva la Bundeshaaland Si se mueve del City Se irá a España O se quedará en la Premier 92 Si a Grilich De aquí 5 años Le pones 90 ¿Cómo le vas a poner el 92 a Hajar? Al menos poner un puntito más ¿Qué le habrá puesto a Mbappé De aquí 5 años? Veremos Bueno Yo lo firmo El 92 Lo que no firmaba Es que lo de Grilich Me ha roto el culo La verdad Joven 90 Arrozando 89 Y otra vez con Mostacho Vale 26 años 89 de media Foden Me encaja El Foden yo creo que puede llegar a ese nivel Bruno Fernández Joder Tony MC clavado 31 años más 4 Bueno Puede llegar Este año la verdad Que no ha sido como Al anterior Pero bueno Lo ha pasado por toda Literal lo ha hecho perfecto La vejez con el Photoshop La verdad que este hombre Se lo marca 91 de media De aquí 5 años No De aquí 5 años no El año que viene O sea FIFA 23 Y Boo Courtois Va a tener 91 Aquí te Yo no he hablado con nadie De Aspore ni nada Pero 91 Te lo confirma Robertinho Luego ságame este clip Cuando salga el Fifita nuevo A ver ¿Veis o Mbappé De aquí 5 años? 89 Mira Yo veo un pelín superior a Phil Foden Yo pondría Mbappé 88 Phil Foden 89 Pero a mí me mola más Phil Foden No sé vosotros Entonces no le pondría la misma media De aquí 5 años Bueno Harry Game Harry Game y Vicenco 91 de media Aquí De aquí 5 años Y en el City Bueno con Jala Si no re Bueno ya se verá Kimmich que lo ha pasado Que pelito Más 3 Joshua Kimmich Yo en 5 años no sé Pero en 2-3 años Si el Bayern de Múnich Va fuerte Kimmich puede ser la estrella Con un 91 de media ¿Eh? Es que me trae Neymar A ver Venga hombre Venga hombre Me levanto y me voy Me levanto y no O sea De aquí 5 años Neymar 89 De aquí 5 años Neymar está en la piscina Con 424 mujeres Ni de coña Mira es que FIFA 23 Ya Neymar va a meter un downgrade 89 Ese 89 Lo va a pillar ya en el próximo FIFA Ya me hate de Neymar Este tío me ha decepcionado mucho Ya no solo porque se fue del Barça Por dinero Si no porque tío Si se hubiera cuidado Si se hubiera sido yo que sé La mitad de trabajador Que Cristiano Ronaldo Es que Neymar lo tenía todo Para ser balón de oro 99 de media Este año No de aquí 5 De aquí 5 años Yo digo que ni juega al fútbol Mbappé Este es importante Mbappé De aquí 5 años Jugaría en el Real Madrid Con 94 de media Ultra chetado Si fuera del Madrid No lo querría O sea Muy feo lo que ha hecho este verano Kylian Mbappé Las cosas como son Siempre han dejado una puerta abierta Es probable Que cuando se le termine el contrato A Kylian Mbappé Con el PSG Se vuelva a hablar de él Para el Madrid Yo espero que no Porque vaya turra Y bueno Vamos a terminar con Alfonsito Davis 89 de media Aquí 5 años Pues mira yo le veo 89 de media Para un lateral izquierdo Bastante Pero 88 en 2 3 años Se lo veo Frenkie de Jong 91 de media Y sigue en el Barça Bueno Eso ya de que siga en el Barça Lo veo complicado Y ojalá Quiero ver un Frenkie de Jong Con más de 90 de media Eso quiere decir Que disfrutaríamos El mundo del furbito De Frenkie de Jong Que en el Barça No lo hemos hecho mucho Y Casemiro Bajaría 2 puntitos A la edad de 34 años Bueno Se mantiene Utilizable Utilizable para la vida real Para el FIFA no Varane Venga hombre Venga hombre Varane vaya downgrade Varane este año en el United Vaya downgrade Ni de coña De aquí 5 años 88 ni de coña Bueno poned en los comentarios Que os ha parecido este vídeo Si estáis conmigo En las opiniones Que he ido soltando O si en alguna Dices Robert Confía más en este jugador O lo que sea Ponedme cositas en los comentarios Que a mi me gusta leeros Y vamos ahora Y vamos ahora con la evolución De estos 3 bichos Messi, Lewandowski y Ronaldo Durante todos estos años Desde el FIFA 6 Hasta el FIFA actual Incluso al final Haremos una predicción De FIFA 23 Hostia Hostia FIFA 6 El bicho 91 de media Claro Es que Es que hay 2 años De diferencia Y se nota Madre mía Lewandowski 16 añitos Un chavalín 55 de media Se verá una buena remontada De Lewandowski Yo creo que a partir Del FIFA Yo creo que el 16 A partir del 16 No veremos Una mínima igualdad Entre estos 3 bichos A ver ahora Messi si remonta En un año En FIFA 2007 Bueno Bueno Hostia Pero como O sea Cristiano Ronaldo En FIFA 6 Tenía 91 de media Y en FIFA 7 87 ¿Qué ha pasado aquí bicho? ¿Qué ha pasado aquí bicho? Bueno aquí ya Leo Messi Va cogiendo forma Y bueno Lewandowski Si que Si que estancado Con un bronce Pero con mucha menos edad Luego Hostia Este Este fue Un antes y un después Aquí ya Messi era top Después de este FIFA Vino Guardiola Fue el último año De Ronaldinho En este FIFA Messi Le metió un hat-trick Si no recuerdo mal Al Real Madrid En el Camp Nou Y aquí ya se ve Aquí ya se nota La upgradeada de Messi Aquí ya se acerca El bicho Muy cerquita Un puntito Y este fue el primer año De Pep Guardiola Mira a reversa El primer año de Pep Guardiola Fue 2008 Pero claro Es que el FIFA Cuando sale FIFA 8 No te valora Lo que no ha pasado No ha sucedido Entonces El FIFA 9 Es en consecuencia Lo que ha pasado En la temporada 2008 Porque algún Habrá algún quejica Pero aquí ya Lewandowski Con 19 años Ya una carta de plata Pero Ronaldo Sigue en el podio Vamos a ver cuando lo desbanca Leo Messi Puede ser aquí Ya sería en FIFA 10 Ya sería en FIFA 10 Con un Cristiano En el Real Madrid Donde Leo Messi Sería el jugador Con más media Y Lewandowski Que sigue plateado Con 71 de media Ya sería desbancado De Messi Pero luego Luego sigue Y un Lewandowski Ya de oro Un Lewandowski Con 76 de media Y un Messi Bueno Estos fueron los mejores años de Messi Estos fueron los mejores años de Messi Sin lugar a duda Aquí 94 de media Messi Ya va cogiendo Lewandowski Forma Ya había dicho Entre FIFA 15 y 16 Ronaldo un 92 de media Con el Real Madrid Vamos a FIFA 13 Un Messi de falso 9 Un Lewandowski Con un 83 de media Y un Ronaldo Con 92 Sigue en el podio Messi Hay algún año donde se lo rebata Cristiano Ronaldo Pero todavía no Pero FIFA 14 Cuidado que viene Roberto Con 24 años Todavía en el Borussia Puede ser este el año Donde le metió 4 al Madrid O creo que ha sido un poquito antes Bueno Por ahí andará Y bueno La diferencia de Messi y Ronaldo Sigue siendo de 2 puntos de media Aquí Ya La diferencia es igual 2 puntos Pero un Lewandowski Con 87 de media Y 25 años Se acerca Si es que yo lo he dicho Y FIFA 16 Pum Ya está Más o menos Es que el nivel de Messi y Ronaldo Tío Es que no paran 94 y 93 Madre mía Y 88 Lewandowski Muy cerquita el bicho Yo creo que está el caer Está el caer Se cayó Cayó Podio un líder Cristiano Ronaldo En FIFA 17 Con 94 de media Donde seguramente ese año Ganó el Balón de Oro Y el Madrid la Champions Y aquí que pasa Y aquí vuelve a ganar Cristiano Y un Lewandowski Muy cerquita de los dos bichos Cada vez más 91 de media Vamos con FIFA 19 Yo creo que aquí hubo empate Puede ser O Ronaldo sigue siendo el líder ¡Vaya clavada! Empate Lewandowski ha bajado un puntito 94 Y 94 Empatados el bicho Y Leo Messi En FIFA 20 Que pasó Otro empate Aquí ya Messi Vuelve a superar a Cristiano Y Lewandowski Que ha bajado un puntito Ahora viene la ukreada ¿No? Ahora viene la ukreada del polaco En FIFA 21 Ahí está Sigue siendo el líder Leo Messi Ronaldo 92 Y Lewandowski 91 Y FIFA 22 Que es el actual Es el más igualado de todos 93 Messi Lewandowski 92 Y Cristiano Que se iría al tercer lugar O sea Esto es el FIFA actual ¿Qué va a pasar en FIFA 23? Está claro Que en resumen Toda esta pelea De la evolución De estos tres grandes La ha ganado Messi No lo he contado Ahora estáis viendo el resultado Pero yo juraría Que ha ganado Messi Por bastante Por tres o cuatro o cinco FIFA Yo creo que Leo Messi Ha sido mejor valorado Que Cristiano Ronaldo Durante todos estos años Pero en FIFA 23 Yo haría un solo cambio A Lewandowski Le mantendría la media Yo creo que ha hecho temporada Para mantener ese 92 de media A Cristiano Ronaldo También le mantendría la media A 91 Ni se la subiría Ni se la bajaría Y a Messi Con todo el dolor de mi corazón Aunque también creo Que el cabrón Está reservando para el mundial Y ha ido al PSG A cobrar dinerito Y a entrenarse Para el último mundial Con Argentina Yo le bajaría Por la temporada que ha hecho Al menos un puntito Y yo porque amo a Messi Pero sé que muchos de vosotros A lo mejor sois más objetivos Y le bajaríais dos Yo le voy a bajar solo un punto Porque ya me duele en el corazón Dejaría tal cual al bicho A Lewandowski Y a Messi le bajaría un puntito Veremos qué pasa Nada Aquí dos meses Cuando salga el nuevo FIFA A ver si la he clavado O me he equivocado en las tres Pero de verdad Yo creo que Messi No ha ido al PSG Por peseterona No quiero decir eso Simplemente pues mira El Barça No pudo mantenerlo Y el PSG seguro que fue El primero que llegó Con dinero sobre la mesa Y dijo Messi Voy aquí hostia Tienen un equipo top Fue el primero que llegó Y ahí se fue Lógicamente Y no he visto la motivación De Messi Que le veía en el Barça Pero creo que lo del PSG Ha sido una preparación Para ver a un Messi Espectacular En el Mundial de Qatar Y espero que sea así Así que nada Os dejo con mi predicción De FIFA 23 De estos tres bichardos Y bueno ponedme en los comentarios Vosotros qué creéis Sobre todo en la parte de Messi Cuánto le bajaríais Porque sí Hay que bajarlo Una cosa la tenemos claro Hay que bajarle Pero el cuánto Quiero veros en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao